Estos son los pares de Travis Scott más baratos que puedes encontrar Hola Niggerfans, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos una compilación de 5 pares de Travis Scott que puedes encontrar a un buen precio No te voy a decir que son baratos porque no son baratos Pero si estamos acostumbrados a escuchar Travis Scott y pensar en 20 mil, 30 mil pesos Pues estos son la excepción Antes de empezar el video quiero invitarte a darle like a este video A dejar tu comentario porque eso ayuda mucho YouTube dice, oye, como que ese video está siendo interesante, déjame se lo muestro a más personas Entonces de esa forma tú puedes apoyar muchísimo al canal Y vámonos directo a lo que nos importa que son esos sneakers Lo primero de lo que te quiero hablar es como una mención honorífica porque no son sneakers tal cual Pero si son de Travis Scott Tenemos estas slides de la marca Cacti Esta bebida que pertenece a Travis Scott Es una bebida alcohólica que no sé si todavía se siga vendiendo Pero sé que en su momento tuvo hype y se revendían las latas y todo eso Estas tal cual no vienen como por tallas de sneakers Pero las últimas ventas que se han visto en StockX Son estas que estás viendo aquí en la pantalla Que son de $1,340, $1,220 y $860 pesos mexicanos O sea es algo a muy buen precio Digo, no es tal cual de Travis Scott Pero si es de su marca Entonces ya con tenerlas pudieras decir que tienes algo de Travis Y la verdad muy por debajo de lo que están los otros pares que vamos a ver El segundo de los pares de Travis Scott del que quiero hablarte es este Air Force One Un Air Force One completamente blanco Pero que la única diferencia contra el normal, el básico Es que encontramos la palabra utopia o utopía como le quieras decir En la parte de atrás Es como la colaboración que tiene Nike con Supreme Que es exactamente el mismo Air Force One Pero con el logo en chiquito A diferencia de lo que hizo por ejemplo Nocta Que si le cambió como los materiales y todo Esto es así, basiquito, solamente con el logo Y los precios son interesantes O sea lo encontramos más o menos por los mismos precios de un Air Force One Igual y un poquito por arriba Pero no tanto Y encontramos estos precios en las últimas ventas Tenemos un máximo de $3,700 pesos mexicanos Pero un mínimo de $1,900 pesos Esto te lo estoy mostrando así como revuelto de varias tallas Para que veas más o menos como en cuanto anda rondando el par en general Y como te digo Para un Air Force One completamente blanco Pues $3,700 ya anda rondando un precio un poquito exagerado Pero tomando en cuenta que son de Travis Scott Y que los puedes encontrar por menos de eso Hasta en $1,900, $2,000 pesos Que es más o menos en lo que anda rondando Pues es una buena opción para que tú digas Yo ya tengo mi primer Travis Tenemos ahora dos pares en un mismo lugar Y es este Trainer de Travis Scott En sus dos colores El color café y el color gris Los podemos encontrar a muy buenos precios Es un par que a la gente como que no le gustó tanto Pero la verdad, o sea, no es bonito Pero tampoco feo Para mí la verdad se inclina mucho más hacia lo bonito Hacia lo interesante Que a lo insípido Y los precios que podemos encontrar en las últimas ventas Son estos En el caso del color café Encontramos que hace poco se hizo una venta De $960 pesos Pero si te fijas Anda rondando como entre los Mil y algo $2,000 pesos Más o menos Y en la versión gris Si encontramos unos precios Un poquito más estables Un poquito menos cambiantes Pues lo que encontramos Está como alrededor de $2,000 pesos Con poquito A veces baja un poco de $2,000 Pero la mayoría de ventas Ronda entre los $2,000 Y los $2,200 pesos mexicanos Llegamos a los precios Que son tal vez ya no tan amigables Pero siguen siendo más bajos Que un Jordan 1 de Travis Scott Y no, por eso significa Que no sean tan bonitos Como lo pueden ser un Jordan 1 Porque tenemos esta silueta clásica Del Air Max 1 Pero con la intervención De Travis Scott En este color dorado Cremita Muy bonito Este Air Max 1 Que fue parte de un lanzamiento doble Que incluía este clarito Y este como más oscuro Más color café Pero nos vamos a enfocar En la versión clara Simplemente por el hecho De que está más barato Y las últimas ventas Que podemos encontrar Son las siguientes Podemos ver que los precios Rondan entre los $3,800 $4,500 Hay algunos que se suben O se bajan un poco Pero es el promedio Y a ver Esto ya es una inversión considerable Pero sigue sin ser tantísimo Para poder decir Que tienes un Travis Scott Además es un par muy bonito Muy estético Muy combinable Y a diferencia de tal vez Otros pares de Travis Este si trae el Sush invertido Y eso le da como un plus Y finalmente tenemos El lanzamiento más reciente De Travis Scott El Nike Mac Attack Este Nike Mac Attack En un color gris Muy bonito Combinado con negro Que contrasta muy bien Extremadamente parecido al clásico Lo podemos encontrar En precios parecidos A lo anterior O sea que no son baratos Pero tampoco suben Tanto de precio Para ser un Travis Scott Encontramos que Las últimas ventas Rondan entre los $3,900 $4,100 Es un rango de precios Tal vez todavía aceptable Pues es un par Que no subió Tanto de precio Pero mi consejo Realmente es Si lo que te gusta Es el par Vete por el clásico Te lo puedes encontrar Muchísimo más barato Y de hecho Es lo que yo haría Si me lo quisiera comprar Me iría por el original Pero como este video Se trata de los Travis Scott Más baratos O más económicos O llamémosle Menos caros Es por eso Que te traje Este Nike Mac Attack De Travis Scott Bueno como siempre Quiero saber Que opinas tu Déjame en los comentarios Cuál es tu par favorito De Travis Scott Cuál es el que tienes En tu colección O simplemente Cuál es el que te gustaría Que estuviera en tu colección Sígueme en mi Instagram Como arroba Soy Ricardo Arguez Y como arroba Blog de Sneakers Espero hayas disfrutado Este video tanto como yo Y no te olvides De darle like Comentar Suscribirte Y compartirlo Para que cada vez Seamos más Sneaker fans Que de hecho Acabamos de llegar A los 7000 suscriptores Así que muchas gracias Nos vemos En el próximo video Bye